Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Como veis, ya estoy de vuelta de manera regular con los vídeos. La semana pasada hubo un noticiario, un vídeo con los cortes del Bengal Carrier y uno recomendando el videojuego a Drift, que espero que os gustara. Y por ahora pocas novedades más, así que comencemos con el noticiario. En el Around the Verse de esta semana, siguen trabajando en el parche 2.5. Esta semana hay semana de vuelo gratis y el registro en dos pasos ya está implementado. Lo podéis activar en vuestra sección de usuario y tendréis que utilizar la aplicación de RSI que ya está en Google Play y la Apple Store. El segmento de esta semana de News from Around the Verse viene desde Austin. Respecto a la nueva base pirata, traerán las siguientes novedades. Estará disponible en el parche 2.5. Habrá varias tiendas y corredores donde podréis iniciar tiroteos. También implementarán un nuevo tipo de iluminación para el CryEngine. Cuando las luces parpadeen, los objetos lo harán también. También habrá una nueva tienda para comprar armas llamada Scooters y una nueva tienda de ropa que está llevada por un drogadicto que vive en la trastienda y tiene un aire a tienda de Chinatown. Y también comentan que hay nueva ropa en camino más orientada a los piratas. De la nave Herald traen las siguientes novedades. Lleva mucho tiempo en desarrollo pero afortunadamente ya está a un 80% completa. Todavía queda por afinar detalles, pegatinas y el interior, mayormente el diseño de la cabina. Y ahora, Toni Zurobek nos informa sobre las partes más importantes en las que están trabajando en Austin. La zona planetaria de Levski está terminada desde hace tiempo, pero con el equipo de Alemania haciendo grandes progresos en la tecnología procedural, decidieron sacar las dos juntas. Esta zona requería algo de cambios para ello. Tenía que unirse al cuerpo planetario y, por ello, tenía que tener más zonas para cambiarse y más zonas de aterrizaje. Tiene un aire similar al bazar de la película de Blade Runner y el área principal será segura y no tendrá cosas ilegales, pero para ello tendréis que ir a las zonas más abandonadas y peligrosas si queréis conseguir cosas en el mercado negro. Respecto a la inteligencia artificial a nivel de servidores, comentan que con el equipo de Alemania han estado trabajando principalmente en su arquitectura y en el editor. Con esta tecnología podrán aumentar la productividad de los diseñadores a la hora de crear misiones e inteligencia artificial en el juego. Cada inteligencia artificial está pensada para responder a una gran variedad de situaciones y algunas de estas situaciones se propagarán a lo largo del tiempo en la inteligencia artificial y otras no, serán más puntuales. Comenta también que el transporte de mercancías y cargamento será el primer trabajo disponible. Incluirá precios y objetos iniciales, así como una interfaz de usuario para comprar y vender y sistemas para la carga y descarga de los objetos. Así, también, la piratería del contrabando vendrán también junto con esta mecánica. Y las tiendas del UE no venderán cosas ilegales, pero si conseguís lograr colar objetos ilegales tendréis que buscar a vendedores del mercado negro. Los oficios de minería y chatarrería también llegarán pronto. Estas no vendrán acompañadas todavía de naves enfocadas a estos oficios en concreto y se centrará en hacerlo de manera manual. Esto incluye los yacimientos en cuerpos planetarios y los gases de los gigantes más gaseosos. La chatarrería tendrá una herramienta de despiece que servirá para romper las naves y sacar los materiales de la nave. Esto requerirá encontrar los componentes más valiosos y que puedan ser vendidos. Hablando más en general, comenta que cada jugador tendrá una baliza de servicio que nos permitirá pedir o aceptar misiones con otros jugadores. Todo esto permitirá que los jugadores interesados en un oficio en concreto tengan mucha más jugabilidad con la que disfrutar estos oficios. Y el Fast Forward de esta semana es la Sala de Motores de la Caterpillar. En el Reverse de Verge de esta semana el parche 2.5 todavía no está cerrado, pero ya le queda poco. Ya están testeándolo internamente y también están intentando que esté terminado en el parche 2.5.6.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7 para antes de la Gamescom. Por otro lado, el JSD Star Citizen sigue esperando un prototipo y la reducción de los parches puede que no llegue para el parche 2.5 porque quieren estar seguros de que funciona correctamente cuando la publiquen. Respecto a la nave Argo, el precio de la nave todavía sigue en el aire, pero harán un anuncio pronto y entonces la pondrán a la venta. Este año, respecto a los eventos, Cloud Imperium Games tendrá un puesto en la Gamescom, pero no hará evento como tal, ya que se está reservando para la CitizenCon y no gastar recursos disponibles respecto al tiempo de los desarrolladores. Y eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!